¡Nos vamos a Toledo! ¡Otra vez! Me parece que hoy el programa nos ha salido muy toledano. Simón, en esta ocasión te doy la razón. Vamos a escuchar a personas con discapacidad intelectual a las que les ha cambiado la vida gracias al apoyo que les da APANAS. APANAS es una entidad de plena inclusión Castilla-La Mancha. En este reportaje conoceremos cómo estas personas ahora pueden tener una vida más independiente y hacer lo que desean. Estoy deseando escucharles. Vivir de forma independiente es un derecho para todas las personas, también, como no, para las personas con discapacidad intelectual. Juan Ángel ha empezado este verano a vivir con su novia en un piso en el centro de Toledo y a trabajar de camarero en un bar. El tema de la vida del tema independiente, por así decirlo, o sea, mi chica y yo, o sea, vamos, yo hago el cuarto de baño y nuestro dormitorio, y ella hace el salón y la cocina, lo hacemos todo, lo hacemos los dos todo en común. Esta autonomía personal es posible también gracias a los apoyos que dan asociaciones como APANAS, de plena inclusión Castilla-La Mancha. Todas las personas, independientemente de que tengamos discapacidad o no, cuando llegamos a la vida adulta, pues queremos vivir de manera independiente, pues compartiendo pisos con compañeros o viviendo con la pareja. Entonces, esa transición, ese paso que nos hace ser más maduros, más adultos, pues para ellos es fundamental. El cambio de vida es total porque se ven que tienen muchas más opciones a nivel social, a nivel laboral, a nivel formativo, y son ellos los propios protagonistas de su vida. Entonces, cogen las riendas de esa independencia y les hace crecer mucho más como personas. Dulcinea conectó con sus sueños transformarse durante años y conseguir un contrato fijo como limpiadora de una residencia de personas mayores. Ella también ha recibido el apoyo de APANAS, pero el camino no fue sencillo. La persona con discapacidad puede conseguir trabajo, pero tiene que hacer el curso. Cuando haga el curso puede conseguir un trabajo. Tiene fuerza un poquito, como han hecho ellos. Si no, fuerza no consigue. Se les prepara para un cambio radical de vida, pero para cada persona el objetivo es diferente. El éxito del servicio al final está en lo que consigue cada persona. No se trata de contabilizar números de puestos de trabajo conseguidos, sino objetivos personales y metas personales. Para una persona el objetivo final a lo mejor es el empleo ordinario indefinido, pero para otra persona no. A lo mejor para una persona la vida independiente le llena mucho más, sacar el carnet de conducir le va a dar muchas más posibilidades o le va a hacer más feliz el encontrar amigos. Y también puedes borrar la seguridad de las mains y utilizar la función en el poder. Gracias por ver el video.